Esta es la vista que tenemos desde la habitación Y este es el sonido que escuchamos al despertarnos Sí, gallinas putas, me tuve que despertar con ese ruidito ¿Dónde están? Están por acá, el fío ¿Qué se lleva? ¿Ten el mato real? Sí, por acá Pero está buena la vista